Mayo 17 Descorazonados por las insidias de Satanás Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amos 7, 10 al 11 Lectura adicional recomendada Lucas 7, 31 al 35 Debemos mantenernos vigilantes, no ya solo de la violencia y la crueldad manifiestas de nuestros enemigos, sino también de sus intrigas, puesto que, tal como Satanás, es una homicida y lo ha sido desde el principio. Camín es el padre de las mentiras, quien desee constante y vehementemente trabajar para la Iglesia y para Dios. Debe prepararse para una contienda con el mal, debe ofrecer resistencia a todos los miedos y las insidias. No he dicho de forma infundada que los siervos de Dios deban estar preparados para el miedo a la muerte. Deben seguir siendo intrépidos aunque mueran, aunque suban al patíbulo. Si es preciso, durante el desempeño de su tarea para sellar su doctrina con su propia sangre. Por otro lado, deben ser prudentes, puesto que los enemigos de la verdad los atacarán a menudo con lisonjas. Nuestras experiencias actuales lo demuestran sobradamente. Más peligro ha supuesto, soy consciente de ello, que los enemigos intenten aterrarnos con objeciones como ¿De qué sirve hacer eso? Al final, el mundo entero se verá asolado por las catástrofes. ¿Por qué procuras que la religión florezca por doquier, se valore la sana enseñanza e impere la paz? La guerra más feroz es inminente. Una vez que se desate, la catástrofe llegará a todos los lugares. La barbarie y la crueldad vendrán después y la religión desaparecerá. Tu existencia causará todo eso. Este tipo de cosas se nos han dicho con mucha frecuencia. Al leer este pasaje debemos advertir los métodos con que Satanás intenta socavar los esfuerzos de los piadosos y la constancia de los siervos de Dios. Meditación, el ejemplo de Amos nos enseña que no debe sorprendernos que se nos tergiverse con todos los medios de comunicación de masas que nos rodean. La posibilidad de las insidias y catástrofes son mucho mayores que nunca. Satanás puede valerse de esos medios con facilidad y lo hace para desprestigiar continuamente el Evangelio y quienes lo profesan. Mayo 17 La gran mentira de cada acción pecaminosa es que podemos ser desleales a Dios y, al final, todo saldrá bien. Todos lo hemos hecho en alguna ocasión, cuando somos desleales a Dios, sin importar el tamaño de la deslealtad. Nos excusamos y nos convencemos a nosotros mismos diciendo que, al final de cuentas, todo estará bien. En esos momentos privados de conversación con nuestra conciencia, nos decimos «Puedo hacerlo. Todo estará bien. Solo lo haré una vez. No tenía otra opción. No es para tanto. Todos lo hacen. La Biblia no es clara al respecto. ¿Qué más pude haber hecho? Escogí la opción menos mala. Dios es bueno. Él me perdonará. No hago esto todo el tiempo. ¿Acaso no quiere Dios que sea feliz? Todas estas declaraciones tienen el propósito de aliviar nuestra carga de culpa. Tienen la intención de enmascarar la realidad de que hemos escogido ser desleales a Dios, revelarnos ante su autoridad y resistir su llamado. Tienen la intención de encubrir la verdadera alianza de nuestros corazones. Tienen el propósito de hacer que el pecado no parezca tan pecaminoso. Tienen el propósito de familiarizarnos con el pecado y hacernos creer que no es destructivo y que no conduce a la muerte. Hay momentos en los que todos somos tentados a creer en la lógica delirante que sedujo a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ver Génesis 3 En los momentos mundanos de nuestra vida diaria caemos en la falacia de creer que podemos esquivar los estándares morales de Dios sin que haya consecuencias. En esos pequeños momentos somos desleales a aquel que es nuestra sabiduría, justicia y esperanza. Y lo que importa de todo esto es que el carácter de una vida no se forja en tres o cuatro días grandiosos, sino en millares de pequeños y casi desapercibidos momentos. Estos actos de libertad exponen la guerra que aún contiende por el gobierno de nuestro corazón, así como la profundidad de nuestra necesidad de la gracia perdonadora de Dios. No es grandioso saber que esa gracia es nuestra en Jesucristo, para profundizar y ser alentado, Romanos 6, 15 al 23.